... Bueno, un poco a colación del último que hemos visto... ...a ver, los de la sonrisa... ...resulta que todo esto comienza con el robo de tres películas... ...que no sabíais qué hacer con ellas y os da por empezar a hacer cine... ...a ver, contarnos un poco esto... ...empezar, ¿quién...? ...que la compraron por mi... ...acércate... ...se ponía ahí en el esquema que ha montado Rafa ahora en estos días atrás... ...con el material que nos habían digitalizado a filmo... ...y en realidad es que había un compañero del instituto... ...que le llamábamos el Pringui... ...que apareció en el instituto con tres películas... ...entonces eran cartuchos de Super 8... ...no sé si muchos de los que estáis aquí los conocéis... ...eran unos cartuchitos así negros de este tamaño... ...y apareció con ellos en el instituto y dijo... ...mirad lo que acabo de robar... ...entonces nos quedamos mirando y dijimos... ...¿y esto para qué lo queremos ir? ...y de repente caímos en que mi padre tenía un tomavista de Super 8... ...una cámara de Super 8 y dijimos... ...te las compramos... ...y así nació la Asociación Cultural... ...ahí empezamos... ...bueno, ya había un germen antes de... ...de que nos encantaba el cine a todos, ¿no? ...y teníamos inquietudes culturales... ...entonces esa fue la chispa y el detonante... ...de que empezáramos a trabajar en todos estos cortometrajes. ...y contarnos alguna cosa más, o sea, cómo surge... ...sois un grupo que decidís uniros todos... ...quién graba, quién... ...sois vosotros mismos los que interpretáis... ...cómo hacéis... ...a mí me gustaría además que explicarais un poco... ...y eso también se lo voy a decir a Pablo... ...porque aquí hay, como digo, hay gente además... ...que viene de estar además tocando todo el tema audiovisual... ...y ahora es muy fácil con el Premiere... ...con el Final Cut... ...el ordenador, montar, hacer cosas... ...pero antes esto era mucho más complicado... ...porque estamos teniendo en cuenta que todo rodaba en Super 8... ...y en cine, algo que no se podía borrar... ...que lo que rodabas estaba ahí... ...contarnos un poco cómo armabais todo esto... ...quién escribía el guión, cómo... ...todo el mundo hacía esto, en realidad... ...todo el mundo estaba aprendiendo... ...teniendo en cuenta que éramos un grupo de chavales de 19 años... ...que no teníamos ni idea de narración cinematográfica... ...ni nada, ¿no?... ...y según íbamos haciendo cine íbamos aprendiendo a hacer cine... ...tampoco nos tomamos la molestia de abrir un libro... ...para ver cómo se hace cine... ...que era pura intuición... ...intuición pura... ...bueno, lo que ha salido al final, por ejemplo... ...de tirar el papel, ¿no?... ...que habéis visto ahí que se tiraba el papel... ...se era un puntazo, era nuestro primer efecto especial... ...no teníamos ni idea, imaginaros, montar con la moviola... ...que tenías que ir en planta, ¿no?... ...entonces, claro, llegamos... ...pues tenemos que hacer esto como para que después llegara... ...sale el papel... ...y nos encontramos con que al final, a los ocho segundos después... ...calcar el papel cuando... ...no podíamos hacer otra cosa, pues ya está, ahí se queda... ...esto como ha quedado lo dejamos, ¿no?... ...nada... ...sí, luego cambiábamos de escenario... ...pues el primer escenario de lo de la película... ...Las máquinas poco limpias... ...fue en el cementerio, que pedimos permiso para el cementerio... ...pero ya veis la que se montó... ...y nos encontramos con un entierro que venía de verdad... ...el entierro protestó al ayuntamiento diciendo que casi... ...ocho chavales colgados disfrazados de monigotes... ...nos echaron del cementerio... ...y entonces de repente por la película se desarrollaba en otro lado... ...que más da... ...un profesor... ...sigue allí... ...nos íbamos a la olivada, pues allí, ¿no?... ...seguíamos... ...todo era un poco... ...un poco caótico... ...y a la vez muy asambleario, ¿no?... ...porque... ...bueno, generalmente detrás de la cámara siempre estaba Rafa... ...que está por ahí escondido... ...está por ahí escondido... ...siempre... ...y los demás pues participábamos... ...y... ...y en un momento a... ...pues cambiábamos el argumento de la película... ...y lo llevábamos hacia otro lado... ...sí, no contábamos con actores tampoco... ...o sea, actuábamos nosotros... ...y pum... ...y oye, los créditos... ...porque ahora con el ordenador se hacen muy fácilmente... ...pero ¿cómo se hacían los créditos? A Rotring... ...a Rotring... ...que era para divertirse... ...a Rotring y a mano... ...y a mano... ...oye, ¿tenéis para montar? ¿montabais sobre... ...una moviola pequeña... ...montabais... ...es un cajetín así... ...completamente artesanal... ...de hecho, grabábamos en mudo... ...o sea, sin sonido ninguno... ...nos mandábamos a Madrid... ...nos mandaban la cinta de... ...de sonido... ...y ya grabábamos... ...después, ¿no? ¿Al final fueron cuántas... ...cuántas películas las que...? ...un cortometraje y después varios sketches... ...esquetches, ¿no? ...que eran... ...la duración... ...que vamos a tener luego la oportunidad... ...quien se quiera quedar de ver uno de los cortometrajes... ...precisamente... ...oscilaba... ...teníais una duración siempre más o menos... ...o depende de la historia... ...17 metros a cuarto de la... ...17 metros a cuarto de la... ...o sea, este cortometraje quiero decir que... ...que fue premio y todo en su día, ¿no? Bueno, eso te iba a decir... ...luego la salida para... ...¿dónde lo proyectabais, por ejemplo? Ciertamente es que había en aquella época... ...no, pues ya... ...es que en aquella época... ...al igual que ha señalado Angélica... ...tenía otro... ...es que en aquella época había... ...una movida cultural muy interesante... ...en Super 8... ...es decir, te das cuenta... ...era medio muy limitado... ...era medio muy reducido para... ...para gente joven... ...porque el cartucho de Super 8 valía mil pesetas... ...quiero recordar, mi peseta... ...en aquella época para nosotros... ...era un auténtico dineral, hace 30 años... ...entonces ahorrar el dinero... ...eso eran tres minutos... ...tres minutos en los que no podía fallar absolutamente nada, ¿no? ...por lo cual... ...era complicado... ...pero aún así... ...había certámenes de producciones en Super 8, ¿verdad? Claro, bueno... ...también la Concejalía de Juventud... ...y había una Concejalía de Juventud que se movía... ...había gente haciendo cosas... ...había gente haciendo cosas. Por irte también dando paso a Pablo... ...yo también me gustaría preguntar... ...efectivamente, igual que... ...que estamos hablando de que esa década... ...ya generaba cositas... ...ya generaba una ficción... ...el hecho de empezar... ...para algunos de vosotros... ...de hecho, ya ha ocurrido... ...hablamos de hecho de Rafa... ...que ha seguido un poco por el mismo camino... ...pero con Pablo me gustaría preguntarle... ...si el empezar como amateur... ...en este caso, haciendo un cine amateur... ...fue una manera de dar un paso luego... ...a profesionalizarse en este caso... ...como es un poco también tu caso. Bueno, sí, claro... ...ese es el comienzo, ¿no? Bueno, lo que... ...por donde empiezas con esto... ...con el octavo pecado de la capital... ...que es el título muy bien elegido... ...es porque, bueno... ...creo que todos nosotros... ...nos zampábamos sesiones continuas de cine... ...por un tubo... ...desde Chigorris, vamos... ...y vamos a todos los cines... ...a los cineclubs... ...a los de... ...entonces sí que... ...sí que éramos hijos de... ...de eso que has explicado tu, Angélica... ...de ese boom del cine cacereño... ...éramos los... ...los hijos o los nietos de eso... ...eh... ...bueno, yo... ...pues más o menos decidí... ...cuando acabé el bachillerato... ...ya irme a estudiar cine... ...había solo tres facultades... ...habían cerrado las escuelas de cine... ...existía la Facultad de Ciencias de la Información... ...visual y auditiva... ...en Madrid... ...que era la misma de periodismo... ...existía otra que era del Opus... ...que era la de Pamplona... ...y existía otra en Barcelona... ...eran las tres... ...porque habían cerrado... ...fue una decisión de... ...precisamente de los tecnócratas del Opus del franquismo... ...al final del franquismo... ...cerrar las escuelas de oficios técnicos... ...la escuela de cine... ...la escuela de periodismo... ...también se cerró... ...y crear facultades con títulos superiores... ...no sé con qué intención... ...porque... ...en las escuelas de cine sí se veían aparatos... ...y trabajabas con medios... ...y en la facultad... ...de aquella época no veías una cámara... ...vamos, prácticamente... ...entonces, bueno... ...pues teníamos... ...bueno... ...había un mundillo en Cáceres... ...mucha gente... ...no solo nosotros... ...estaba... ...Manuelo del Vás... ...el del Vás... ...estaba Rodrigo Pastor... ...yo mis cortos los hacía habitualmente... ...como Jesús Ávila... ...a veces dirigía él... ...a veces dirigía yo... ...pero también hacíamos cosas compartidas... ...también con Eugenio Fuentes Pulido... ...el escritor... ...que hizo muchos cortos en esa época... ...también con nosotros... ...y sí que había una inquietud... ...de hacer cosas... ...estábamos todos... ...y entonces, pues bueno... ...yo cuando podía hacer algo mío de cine... ...era cuando volví a Cáceres... ...con 19 años... ...o 90 años que era el que teníamos entonces... ...y teníamos a la camarita de Super 8... ...entonces, claro, era la manera de empezar haciendo eso... ...entonces, pues bueno... ...pues si no es que en Madrid era una cosa... ...si íbamos ahí con los Sumatic... ...no sé si alguien sabrá por ahí lo que es los Sumatic... ...y los magnetoscopios colgados de las cámaras estas de... ...pero era una cosa como muy limitada... ...la que había a nivel técnico... ...sobre todo en la facultad... ...y rodar en Super 8 te daba la sensación de que estabas haciendo cine... ...no vídeo... ...te daba siempre la sensación de que estabas tocando... ...el material que la imagen la tenías ahí... ...que la tenías que mirar con lupa... ...y que tenías que contar los fotogramas... ...tenías que contar los fotogramas... ...habías que... ...rodabas a 18 o a 24... ...bueno, a 18 al principio teníamos un tomavistas normal... ...y luego ya conseguimos una cámara un poquito mejor... ...la última que salió de Canon... ...que esa tenía para hacer fundidos... ...y para hacer fotograma a fotograma... ...bueno, Jesús hacía animación también... ...hacía cosas de dibujos animados... ...y que iba a haber venido y no ha podido venir... ...y entonces pues... ...pues bueno, pues ibas contando historias en cine... ...y era mucho más emocionante tocar la película... ...aunque fuera así con la empalmadora... ...y los empalmedos estos... ...y mirando y contando... ...y claro, no te podías equivocar... ...porque remontar era muy complicado... ...o sea, remontar... ...o sea, tú te equivocabas cortando fotogramas... ...sobre todo para cortos... ...y era muy complicado... ...muy complicado luego... ...o sea, tú imagínate que... ...remontar si querías hacer una serie de fotos... ...de montaje rápido de... ...bueno, de cortes de seis fotogramas... ...para que fuera muy rápida la imagen... ...si luego veías que era demasiado rápido... ...que no se veía y querías añadir dos fotogramas... ...no podías... ...con ese tamaño de fotograma además... ...pero... ...y luego hacíamos eso... ...o sea, todo se rodaba en mudo... ...inicialmente... ...luego ya pareció algo de eso... ...pero vamos, fueron unos años de los ochenta... ...lo del super ocho... ...luego ya enseguida fue a... ...y entonces pues... ...rodabas en mudo... ...y luego doblabas en el proyector... ...directamente... ...cuando venía la imagen revelada... ...que tardaban una semana... ...estabas ahí esperando... ...según llegaban los sobres... ...se ve... ...entonces... ...era bastante... ...tenía mucho más misterio que ahora... ...aquello... ...tenía un poquito más de... ...de mágica, era más artesanal... ...y bueno... ...venían en cartuchos las películas... ...ya por suerte... ...no... ...no era... ...que no era como cuando hemos trabajado... ...lo con yo... ...tenía la suerte de trabajar en 16 y en 35... ...y tenías que cargar los chasis en rodaje... ...a oscuras... ...y sacar la torta y engranarla y tal... ...o sea... ...eso era más sencillo que... ...que una cámara... ...que una cámara profesional... ...pero era... ...la verdad es que tenía su encanto... ...tenía mucho encanto... ...bueno... ...no sé si... ...queréis... ...alguna más... ...es que tenéis que enviar lo que habíais filmado... ...y luego lo recibíais... ...a ver qué había pasado... ...y cuánto tiempo tardaba este... ...pues en aquella época era rápido... ...era una semana... ...una semana era rápido... ...ahora ha vuelto... ...ha habido muchos años que no había en España revelado de Super 8... ...yo me acuerdo que dejé de hacer... ...que se iban a hacer unas cosas de Super 8... ...para dar textura a una cosa que hice... ...a un documental... ...y les envía a Londres y no volvieron... ...entonces ya... ...dije... ...ya no me arriesgo... ...o sea... ...esto era en Madrid... ...en Casa Pibes sigue revelando... ...y AFA... ...entonces AFA tenía... ...además jugabas con eso... ...AFA viraba más azul... ...la coda que era más brillante... ...la coda que era... ...pero también era un poquito más cara... ...la coda que era... ...lo que dice la verdad es que era una sorpresa... ...porque no sabía si... ...se había velado todo... ...imagínate que se había velado todo... ...y todo lo que había estado haciendo... ...pues no tenía nada al final... ...luego rodar en interior es complicado... ...porque tener en cuenta que eso tenía 40 asas... ...o sea no tenía ni los 100 asas de un carrete de fotografía normal... ...tenía 40 asas... ...entonces... ...hombre lo hacíamos con... ...no sé... ...con los cacharros que podíamos... ...poner las luces... ...no... ...a veces pues bueno... ...le cambiabas a un fleso en vez de la bombilla de 60... ...se la cambiabas por una de 100... ...para que subiera un poco... ...cosas así... ...la limitación se quitaba... ...claro... ...sí... ...era así... ...o se acababa la luz del día... ...y ya seguía rodando... ...sí, lo más fácil era rodar en exteriores... ...y por supuesto ni trípode... ...ni hacer travelling... ...ni nada... ...a mano... ...teníais... ...teníais alguna influencia cinematográfica... ...a la hora de juntaros... ...de decir... ...oye, pues nos gusta más este tipo de cine... ...me gustaba mucho Fellini... ...me gustaba mucho Fellini... ...me gustaba el Sol Kubrick también... ...eso influía a la hora de las historias que me... ...humildemente... ...humildemente yo... ...y luego nos sentimos cercanos... ...yo comentaba con Pablo antes... ...en cuanto vimos el cine de Almodóvar... ...como algo propio que nosotros podíamos... ...a ver... ...me estoy refiriendo al primer cine de Almodóvar... ...de Pepi, Lucy... ...incluso anteriores... ...algunos cortos... ...y nos sentimos como algo cercano... ...como... ...pensando esto lo podíamos haber llegado a hacer nosotros... ...si hubiéramos seguido... ...ahora ya las películas de ahora no... ...pero ese tipo de cine un poco... ...susrealista... ...un poco provocador... ...un poco ese... ...despreocupado ¿no? ...si... ...de que no te importaba... ...la marcha... ...pero también con... ...con un rollo existencialista... ...porque el corto que vamos a ver después... ...que el guión es de Ricardo... ...eh... ...tiene ahí su... ...que el guión es de Ramón... ...yo ahora mismo personalmente no haría ese tipo de corto... ...pero bueno... ...en su día se escribió aquello... ...se decidió hacerlo y se hizo... ...y fue más curado... ...yo haría ahora más... ...más comedia ¿no? ...hablos cortos de Rey... ...algo que tiene que ver Buñuel... ...ahora que... ...bueno sí... ...es decirlo... ...sí, sí... ...tiene que haber... ...sí... ...sí... ...buñuel es un referente... ...siempre ha sido un referente para mí... ...eso está claro... ...y... ...y sí... ...había visto por esa época... ...yo llevaba un cineclub en Madrid... ...programaba un cineclub y... ...y llevábamos todo Buñuel... ...bueno ya... ...mucho cine que no... ...que no... ...que no habíamos visto... ...tuve ocasión de verlo allí... ...y Simón del Desierto... ...pues puede tener unas referencias... ...sí, vamos... ...es una especie de metáfora sobre el narcisismo del poder... ...o algo así ¿no? ...como lo queráis interpretar... ...pero vamos que... ...que iba por ahí un poco el... ...sí... ...pues ahí en Valdezalor... ...en Valdezalor... ...Valdezalor un verano con un calor que no veas... ...y menos mal que rodamos en mudo... ...porque los grillos estos... ...y las chicharras... ...es lo que hablábamos ahora del sentido que tienen... ...aparte ya del artístico que le dabais en ese momento... ...las localizaciones ¿no? ...hemos visto en trocitos ahí... ...prácticamente la parte... ...lo del atrasco en la parte... ...el cómo estamos reflejando en una época concreta... ...los años 80 las localizaciones de una ciudad... ...que muchas partes a lo mejor han cambiado ¿no? ...y que gracias a esas filmaciones... ...pues ahora mismo se pueden conservar también... ...o se pueden tener ahí ¿no? ...para poder... ...lo vais a ver en el corto de ahora... ...el final... ...está grabado en el Paseo Alto... ...y todo lo que se ve que es una loma... ...un páramo desierto... ...pues es toda la mejor tilla... ...no hay ni una casa... ...ni una casa... ...ni una casa... ...ese es el valor documental... ...que adquieren este tipo de trabajo... ...que como decía antes... ...bueno pues gracias a la aportación de ellos... ...pues podemos estar disfrutando todos hoy... ...aquí de los mismos... ...no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo... ...ya que los tenemos aquí... ...no... ...el Carlos Leal le llamé ayer pero... ...bueno... ...está... ...no... ...está... ...está... ...no, que va... ...mira, ¿sabes lo que me dijo? ...te lo voy a comentar... ...se había tomado unas copillas... ...eh, cuando hablé con él... ...entonces le digo... ...oye, que mañana ponen Rey en la filmoteca... ...que se te vienes a verlo... ...y dice... ...no, no, no, que me miren las chicas... ...no, no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...bueno, pues... ...más contigo, no, 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 no... ...por la hora... ...sí me gustaría recordar una cosa... ...que ya que lo dijo antes Angélica... ...y que aparece en el libro... ...la Casa Sindical... ...el cine de la Casa Sindical... ...quiero recordar que cuando vayáis... ...salgáis de la film... ...ahora por aquí... ...y alguien que haya ido a los servicios de la filmoteca... ...en ese pasillo... ...la máquina que hay ahí... ...de 35 milímetros... ...viene de ese cine... ...y ahí realmente está la máquina... ...más todo lo que conllevaba el hecho de lo que la hacía funcionar... ...pero además también pudimos encontrar ahí una serie de cuatro latas... ...que son películas del año 41 de Cáceres... ...que ya una la hemos digitalizado... ...y las otras tres estamos en ellos... ...para precisamente hacer algunas proyecciones también... ...de imaginaros un Cáceres... ...una plaza repleta en el año 41... ...la cantidad de gente que... ...de hecho ya lo pudimos poner en... ...a finales de diciembre de este pasado... ...del año pasado... ...y hubo gente que incluso reconoció a alguien ahí en la plaza... ...me refiero a que ese tipo de cine... ...pues bueno, esa máquina que da ahí un poco de... ...de recuerdo de esos cines que comentaba antes Angélica.